Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Para el psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Jung, la palabra felicidad perdería todo su sentido si no se equilibra con tristeza. Con esta frase, Jung nos invita a recordar que toda emoción tiene su propósito. Muchas personas hoy en día han dejado de mostrar sus sentimientos viviendo en una represión constante, difuminando sus afectos, sus miedos o sus pasiones en un estado de represión emocional. El problema es que somos seres emocionales con una necesidad natural de dejar aflorar sentimientos y emociones. Sentir es una acción llena de valentía, sobre todo en la actualidad, que nos ha empujado a ver el sentimiento como algo débil, cuando en realidad sentir no es otra cosa que estar abierto al agradable y a lo que no lo es tanto. Hoy en Crecer vamos a descubrir que la salud en concreto y la vida en general mejora cuando cuidamos nuestras emociones y cultivamos nuestra inteligencia emocional. Y lo haremos de la mano de nuestros dos invitados. Marisa Navarro, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de tenerte con nosotros esta mañana. María Navarro es doctora en medicina, especialista en trastornos del sueño, máster en gerontología y salud. Desde hace más de 25 años ejerce como médico psicoterapeuta. Medicina y psicoterapia unidos. ¿Quién mejor que Marisa Navarro para aclararnos la primera duda con la que queremos despejar en el programa? Marisa, dicen que somos cuerpo, mente y emociones. ¿Es tanta la conexión entre estos tres aspectos del ser humano? La conexión es absoluta, absoluta. O sea, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo está absolutamente conectado. Bueno, eso es que además lo sabemos todos. O sea, no podemos sentirnos bien si estamos pensando mal. Muchas veces estamos con un problema físico y nos cuesta mucho también pensar estar bien o estar bien. O sea, hay una conexión absoluta. Pero no solamente exterior de lo que nos damos cuenta, sino interior de todos nuestros órganos, de todas nuestras células. O sea, nuestras células se alegran, se entristecen, son felices, están enfadadas. O sea, hay una conexión absoluta de todo nuestro organismo. Somos un organismo vivo y emocional, absolutamente. También nos acompaña Raúl Ravelo. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Pues nada, encantado de estar aquí con ustedes. Y yo de que nos acompañes. Raúl Ravelo es educador emocional, experto en inteligencia emocional, máster en coaching y practicioner en PNL. Raúl, eres el autor de la obra Jardinería Emocional. ¿Es que las emociones se cultivan y se cosechan? Sí, bueno, al final esto de Jardinería Emocional para mí es como un viaje metafórico, ¿no? Pero es metafórico, pero también es literal. Yo creo que, y creo que grandes de los grandes problemas que estamos viviendo hoy en día es porque hemos sido muy prepotentes los seres humanos, ¿no? Hemos vivido en una era antropocéntrica, hemos puesto al ser humano en el centro de todo, cuando somos una célula más de todo el ecosistema. Y esto es lo que nos está trayendo desde el cambio climático, desaparecen especies por la actividad del ser humano en gran cantidad. Y yo observando la naturaleza, que es algo, una observación muy humilde, la naturaleza está antes que los seres humanos estuviéramos en el planeta, ¿no? Uno se da cuenta que si tú quieres que haya rosas en un jardín, lo único que tienes que hacer es dos cosas en paralelo, ¿no? Y por eso el subtítulo del libro nos invita estos dos verbos a transformar y a cultivar, porque es una tierra, una tierra para que pase algo diferente, tiene que vivir un proceso de transformación, ¿verdad? Igual, y yo siempre pongo el ejemplo que la caca de la vaca, la naturaleza, algo que apesta, que podríamos hablar de mierda, de basura, ¿no? Sí. La naturaleza tiene ese proceso maravilloso de transformación, de cambiar de forma, para que de esa mierda se construyan abonos y salgan las plantas más maravillosas. Y en paralelo, el verbo cultivar, ¿no? Porque al final si tú quieres que ahí salga naranja, estás invitada a plantar una semilla y a todo un proceso de cuidado cada día, cada día, para que ahí florezca esa naranja, ¿no? Entonces yo creo que los dos verbos metafóricos y literales para cultivar, para aprender nuestra inteligencia emocional, transformar esto que llamamos mierdas emocionales en abono, ¿no? Crecer a través de las experiencias que llamamos duras y desagradables y por otro lado cultivar aquellos estados que sí nos conectan con ese bienestar, con ese equilibrio, ¿no? A mí me gusta más la visión oriental de la felicidad que la occidental porque tiene más que ver con ese recogimiento, con ese equilibrio interior, ¿no? Y en occidente tenemos esa visión más eufórica de la felicidad, que está bien, pero que es más superficial y que es un poco falsa, ¿no? Porque al final los orientales han hecho como más viaje interior en general que los occidentales. Pues muchas gracias, Raúl. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Primero sentimos y luego interpretamos lo sentido. Aunque nos cueste reconocerlo, somos animales emocionales que, de vez en cuando, traducimos ese contenido emocional para otorgarle un sentido. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre cómo interpretar nuestras emociones. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Marisa Navarro, doctora en medicina, trabaja desde hace 20 años en psicoterapia, como decíamos en la presentación. Está especializada en trastornos del sueño, hizo su tesis sobre depresión y piensa, cree, que el título que mejor la define es el de médico psicoterapeuta. Es autora de tres obras. Medicina emocional, un libro dirigido a fortalecer la salud y equilibrar nuestras vidas a través de las emociones. El efecto tarta, en el que nos invita a practicar eso que ella llama el egoísmo positivo, del que nos va a hablar un poquito más adelante, con el fin de ser felices. Enlaza con lo que nos hablaba hace un instante Raúl. Y las ruedas dentadas, pequeños cambios para grandes cambios, en el que entrega claves para lidiar con todo aquello que nos incomoda. Marisa, si vivimos en un estado de bienestar, o por lo menos eso nos han dicho, ¿por qué no somos capaces de disfrutar la vida con todo lo que tenemos? Bueno, primero porque no se nos enseña. Yo creo que desde la escuela, desde que somos niños, no se nos enseña algo que es absolutamente fundamental, que es que primero es el pensamiento y después es el sentimiento. Esto es absolutamente básico, porque incluso los niños más pequeños se lo tendríamos que enseñar. O sea, tú te vas a sentir según pienses. O sea, no es tanto lo que está ocurriendo a tu alrededor. No es tanto que tengas o no tengas ese juguete, sino lo que tú pienses de tener o no tener ese juguete, lo que a ti te va a hacer sentirte de una determinada manera. Te va a hacer que estés triste o te va a hacer que estés más o que compartas o que pienses que bueno, pues que es bonito que llegue ese juguete en un determinado momento. Es decir, es una cuestión de educación emocional. O sea, es una cuestión de que en el colegio nos tienen que enseñar cosas tan básicas como esas. Nos enseñan muchas matemáticas, címicas, lo que sea. No nos enseñan algo tan básico como eso, porque yo lo pregunto en consulta a mis pacientes. ¿Qué crees que es antes? ¿El pensamiento o el sentimiento? Muchísima gente me dice que el sentimiento. Y no es cierto. O sea, tú no puedes tener un sentimiento de, digamos, envidia, celos, tristeza, si previamente no has tenido un pensamiento de envidia, celos, tristeza. O sea, yo te digo, a ver, ponte triste. Tienes que pensar en algo triste. Siente celos. Tienes que pensar en algo que te produzca celos. No puedes sentir celos así como así. Lo que pasa es que a veces sentimos celos o sentimos envidia o sentimos algún sentimiento o tristeza y no somos conscientes del pensamiento que nos lo ha provocado porque es muy rápido a veces. Es tan, tan rápido que no lo captamos, no nos damos cuenta. Pero si somos detectives de nuestros pensamientos y nos ponemos a buscarlo es decir, a ver, yo estoy triste en este momento. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué estoy pensando para estar triste? O yo en estos momentos estoy sintiendo celos. ¿Por qué? ¿Qué pensamientos me están provocando a mí estos celos? Y ahí es donde tenemos que ir porque ahí es donde tenemos que cambiar, en esos pensamientos. Porque aunque los pensamientos son, aunque tengamos una, digamos, una, bueno, pues 60 o 70 mil pensamientos diarios, ¿no? Que vienen y van y son libres pensantes. Así que no los podemos, digamos, controlar, manejar, pero sí podemos decir, a ver, serían como pájaros que vuelan por encima de nuestra cabeza y depende de nosotros el que les permitamos que pongan nidos y pongan al final huevos y salgan pajaritos. O sea, tenemos que decir, bueno, pues con esto me quedo y con esto no me quedo. Es decir, no porque estés pensando algo, eso te lo tienes que quedar y a partir de ahí hacer una película de pensamientos negativos que al final te lleva a estar fatal, ¿no? Tienes que filtrar, tienes que saber con qué me quedo y con qué no me quedo. Pero básico, absolutamente básico de parvulitos. O sea, primero es el pensamiento y luego es el sentimiento. Me voy a sentir según esté pensando. Básico. Y eso es lo que nos pasa, decir, ¿por qué estamos mal a pesar de tener alrededor tantas cosas maravillosas? Porque estamos pensando mal. Si estás mal es porque estás pensando mal. Punto final. No hay más. No hay más. No hay más. No busques más porque no hay más. Y cuando pienso mal me siento mal y eso afecta directamente a mi grado de felicidad. Y a mis acciones. A mis acciones fundamentales. A mis acciones. Es pensamiento, sentimiento y acción. O sea, yo al final voy a actuar, según piense, sienta, al final actúo. Y eso que estoy actuando, claro, lógicamente me está afectando. Por supuesto. Sí, porque se refleja en mis actos. El pensamiento, sentimiento y la acción. Claro, claro, claro. Las acciones al final llegan de vueltas con un feedback que nos manda la otra persona o las circunstancias sobre las que estamos actuando. Hace un instante Raúl nos ha dado su punto de vista sobre la felicidad. Me gustaría escuchar lo de Marisa Navarro. Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Existe en realidad? Pues mira, la felicidad es una actitud ante la vida, por lo menos para mí. O sea, es en cada cosa que hacemos, cada cosa que nos ocurre, intentar aprender e intentar sacar lo positivo que pueda tener, incluso de las cosas más negativas. Porque cuántas veces, yo recuerdo, fíjate, se hizo un estudio, un estudio en Estados Unidos, que es donde se dedican a hacer todo tipo de estudios originales. Y aquí lo que hicieron fue un estudio de ver el grado de satisfacción y de felicidad en la vida de personas que lo tenían todo, o sea, que les iba genial, que tenían dinero, que tenían, en fin, absolutamente todo les iba bien. Y personas que habían tenido pues grandes desgracias en su vida, ¿no? Habían tenido un accidente, estaban en una silla de ruedas. O sea, personas que realmente les había ido, bueno, pues no habían tenido tanta suerte en la vida. Y el grado de satisfacción y de felicidad en la vida era muy similar. Es muy curioso, pero era muy similar. O sea, haciendo el estudio y la media decían, pero si es que, o sea, depende de ti, depende de ti, depende de tú cómo pienses, cómo sientas, cómo interpretar las cosas. Es una actitud para mí la felicidad ante la vida. O sea, yo puedo estar delante de un plato de lentejas y ser una horrible y puedo ser, puede ser una maravilla estar delante de un plato de lentejas. Depende de lo que yo esté pensando e interpretando sobre ese plato de lentejas, ¿no? Y sobre eso absolutamente todo, absolutamente todo. Y eso lo vemos, lo vemos en personas que están a nuestro alrededor y dicen, bueno, ¿y esta persona por qué es tan feliz o por qué vive tan feliz? Mira, mira cómo está pensando, observa cómo está pensando esa persona y verás por qué es tan feliz, porque está teniendo una actitud ante la vida que le hace ser feliz. Respecto a la felicidad hay muchas formas de pensar. Por supuesto, aquí ahora Raúl nos ha dado su punto de vista, Marisa el suyo, pero me gustaría. Hay quien defiende que la felicidad es una cuestión genética, hay quien dice que es una cuestión de actitud, como plantea Marisa, y otros incluso dicen que es una cuestión de aptitud. ¿Qué habría de cierto en todo ello? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí, Marisa. Bueno, genética en absoluto. Educacional mucho, porque nuestros pensamientos y nuestros sentimientos dependen mucho de la educación que nos han dado. O sea, si nosotros tenemos unos padres muy negativos, que siempre están, que todo es horrible, catastrofistas, con pensamientos, pues, hombre, pues es muy, es nosotros, lógicamente, eso se nos va de alguna manera a contagiar, ¿no? Y entonces vamos a tender a pensar así. Y entonces, pues, lógicamente, si yo estoy pensando, teniendo pensamientos catastrofistas o teniendo pensamientos negativos constantemente, pues, lógicamente, mi actitud ante la vida va a ser negativa y yo no voy a estar muy feliz. Sin embargo, si yo tengo unos padres que me, bueno, pues, alegres, positivos, que me han sabido animar, que me han potenciado, pues, lógicamente, parto de una base mucho mejor para tener pensamientos positivos y para estar mejor en la vida y con una actitud más positiva que me haga ser más feliz o me haga estar más feliz en general, ¿no? Eso que estar feliz, ya sabes que estoy hablando en general, no es que siempre vayamos a estar felices, para nada, ¿no? Es decir, tenemos momentos que estamos mejor y otros que estamos... Pero es una cosa, digamos, lineal, o sea, una actitud lineal ante la vida, aunque estemos en un momento triste, ¿no? Pero en el fondo estamos felices. Pero claro, a partir de ahí, a partir de esas personas que no han tenido la suerte de tener esos padres o esos educadores que nos han sabido enfocar a pensar de una manera positiva y tener una actitud de felicidad ante la vida, es decir, a partir de ahí yo digo que puedo ser una persona con unos primeros pensamientos negativos, pero una persona positiva con unos primeros pensamientos negativos. O sea, aunque mi tendencia inicial sea tener un pensamiento negativo sobre algo, yo puedo eso transformarlo. Y eso es lo que yo trabajo en mis libros, ¿no? Que no te preocupes si no has tenido la suerte de tener esta educación, no pasa nada. O sea, a partir de ahí podemos hacer muchísimas cosas para cambiar eso. Cuando hablamos de felicidad nos encontramos con la otra cara de la moneda, que es el sufrimiento, el padecimiento. Hoy en día la palabra de moda es resiliencia. Marisa, ¿crees que está sobrevalorada la resiliencia? Bueno, la capacidad de adaptación yo creo que no es sobrevalorada. Bueno, es que no está sobrevalorada hoy en día, ¿no? Es importante tener una buena capacidad de adaptación, ¿no? Los seres humanos estamos en el mundo gracias a nuestra capacidad de adaptación. Tanto, bueno, pues grandes, bueno, fíjate, o sea, tenemos el ejemplo de la pandemia, que lo tenemos ahí, ¿no? Sí, sí. Es decir, ¿cómo nos hemos adaptado? O sea, ¿cómo nos hemos adaptado? Es impresionante. Esto nos lo cuentan hace tres, cuatro, hace cuatro años y nos quedamos, creemos que es una película de ciencia ficción. Bueno, pues nos hemos adaptado. Tenemos una gran capacidad de adaptación y las personas que trabajan y que tienen una mayor capacidad de adaptación, pero que la capacidad de adaptación algunos la tienen porque se la han enseñado también. Claro. No es que sea algo genético, que lo traigamos, oye, tú tienes el gen de la adaptación más grande, ¿no? Sino simplemente les han educado en una mayor adaptación, pues a la frustración, a las cosas que no son lo que tú quieres que sean, bueno, a cosas que ocurren que no son de tu agrado. Y sin embargo, hay otras personas en que les cuesta más aceptar, les cuesta más adaptarse y entonces pues sufren más. Pero eso se puede trabajar también. Y en mis libros lo trabajamos también. De hecho, uno de los capítulos que le dedicas atención en todos los libros, pero principalmente en medicina emocional, es la importancia que tiene para la salud emocional el perdón. Y yo creo que desde la educación que hemos recibido nosotros en nuestro país, tenemos el perdón un poco como confundido. ¿Cómo perdonar? ¿A quién perdonar? ¿Cuándo perdonar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona realmente a nivel emocional el perdón? Pues mira, el perdón es algo que yo le digo a mis pacientes que no lo hacen por la otra persona, sino el perdón es una acción personal. Es una acción que tú haces por ti mismo. O sea, tú quieres estar bien. Te han podido hacer daño, te han podido maltratar, te han podido hacer lo que sea. Es decir, de acuerdo, otras personas. Incluso muchas veces es el perdón a uno mismo porque uno se ha maltratado, uno ha permitido determinadas cosas que no tenía que haber permitido sobre su persona, sobre sus emociones, etcétera. Entonces, el perdón es algo que tú haces por ti. Tú te quieres, tú te cuidas y tú tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque tú te vas a sentir muchísimo mejor cuando perdonas que si no perdonas, que si estás en el resentimiento, que ya lo dice la palabra, resentimiento. O sea, volver a sentir lo negativo una y otra vez. O el rencor, lo mismo. Es decir, no. Es decir, yo tengo que estar bien. Y como tengo que estar bien, tengo que perdonar. Entonces, pero dices, vale. Y me dice el paciente, vale, doctora. ¿Pero cómo perdono? Bueno, pues perdono a mi pareja. O sea, si por ejemplo es una persona externa, vamos a ver que estoy enfadada pues con mi pareja. ¿Cómo perdono a mi pareja? Bueno, primero diciéndomelo a mí misma que quiero perdonar a mi pareja por este hecho, por lo que sea. Pero después es comportándome con esa persona como si lo hubiera perdonado. Es lo mismo que hacemos con un niño pequeño. O sea, un niño pequeño nos rompe un jarrón y nos enfadamos. Sí. Con la pelota y nos enfadamos. Pero cuánto, o sea, decir, después el niño nos pide perdón. Nosotros lo perdonamos y tenemos resentimiento contra el niño. No, no lo tenemos. No lo tenemos. O sea, se nos ha olvidado porque realmente empezamos otra vez a tratar al niño como si no hubiera roto el jarrón. O sea, como si no nos hubiéramos enfadado con él. Lo perdonamos de verdad. Pues eso tenemos que hacer también con las personas adultas que nos cuesta mucho más, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo si lo perdono, yo lo tengo que tratar como si lo hubiera perdonado. No puedo decir que lo perdono y ponerle la cara hasta ya cuando llega del trabajo por la tarde porque aún no lo he perdonado. Entonces, así se trabaja simplemente. Es tratando a la otra persona como si lo hubiera perdonado. Como realmente hago con una persona que he perdonado de verdad. Y conmigo lo mismo. O sea, si yo me tengo que perdonar, ¿cómo me perdono? Cuidándome, mimándome, queriéndome. O sea, así me perdono. Porque cuántas veces el no perdona a uno mismo hace que nos autocastiguemos sin darnos cuenta de las formas más sibilinas que nos podemos imaginar. Y entonces el perdonarnos a nosotros mismos se basa en cuidarnos y en querernos. Así se basa. Ese es el perdón. Y uno de los elementos importantes del autocastigo, corrígeme si me equivoco, es esa tendencia que tenemos a ser perfectos, el perfeccionista, el perfeccionismo. ¿Hay alguna relación entre el estrés y la ansiedad que padece este mundo de una forma endémica y las personas demasiado perfeccionistas? Por supuesto. O sea, el perfeccionismo es una de las mayores esclavitudes que nos podemos imaginar. Hay muchas, pero esta es una de las mayores esclavitudes. Porque además el perfeccionismo no existe. Es algo que tú vas persiguiendo constantemente. O sea, las personas perfeccionistas van persiguiendo algo que no existe. Imagínate qué horror. Imagínate que tú fueras corriendo detrás de algo que no existe. O sea, qué estrés no te va a producir eso, ¿no? O sea, yo en mis libros trato la conversión del perfeccionismo por la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Bueno, pues la excelencia es hacer las cosas lo mejor que puedas, lo mejor que sepas, pero dependiendo de tus circunstancias del momento. Eso es muy importante. Porque yo puedo estar pasando consulta y puedo estar pasando consulta a las 9 de la mañana y estar divina, o sea, vamos, fantástica, pero puedo estar ese mismo día a las 9 de la noche, pues no tan divina, no tan fantástica. ¿Por qué? Pues porque llevo 12 horas trabajando. Entonces no estoy igual. O he tenido un problema con mi marido o me ha venido el periodo y estoy con molestias o montones de cosas o estoy triste por algo ese día. Entonces yo sí estoy dando todo lo que puedo, todo lo que puedo a las 9 de la noche ese día, estoy dando todo lo que puedo, pero en un nivel de excelencia, no de perfeccionismo. Entonces yo me quedo satisfecha con mi trabajo. Mi trabajo seguro va a ser bueno, aunque no sea igual desde las 9 de la mañana, pero va a ser un trabajo bueno porque yo estoy en un nivel de excelencia. Según mis circunstancias del momento, esa es la transformación que hay que hacer y yo creo que, vamos, es absolutamente maravillosa cuando la hacemos. O sea, yo, mis pacientes cuando la hacen se sienten fenomenal porque el perfeccionismo es horrible, es una esclavitud horrorosa. Y además creo que nos llevaría también a caer en eso que también tenemos tendencia, que es la procrastinación. El dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, siempre me busco excusas para hacerlo mañana, que eso es procrastinar. ¿Están relacionados el perfeccionismo y la procrastinación? Claro, porque como al final no consigues nunca llegar a ese nivel que tú consideras que es como tienes que, donde tienes que llegar o lo que tienes que alcanzar, pues al final acabas que haces, te rindes y acabas dejándolo de hacer. Es decir, bueno, pues como tengo toda esta montaña de papeles aquí y como no me los voy a poder hacer todos, pues no hago ninguno. O sea, no, perdona, hazte unos poquitos y mañana harás otros poquitos y al otro y verás como al final lo haces todo con ese nivel de excelencia. Pero si tú quieres ser perfecto y decir, no, me los acabo hoy, como no puedes, porque no puedes, porque somos humanos, porque una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es aceptar nuestra humanidad. O sea, no podemos vivir sin aceptar nuestra humanidad, nos amargamos la vida. Entonces, acepta tu humanidad, mira a ver cómo estás hoy, mira a ver hasta dónde puedes llegar y ya está y no pasa nada. Así es que tenemos también que diferenciar entre lo que realmente es importante, muy importante y lo que realmente pues no lo es tanto. Es que estamos viviendo a veces en un nivel de importancia máxima de todo. O sea, es importantísimo que haya huevos. Pues mira, chica, si no hay huevos, pues te comes un tomate, ¿sabes? Que no pasa nada y no tienes que ir a comprar huevos ahora que son las ocho de que estás agotada. No pasa nada. No, tengo que tener huevos, tengo que tener esto, tengo que tener todo perfecto, chica, que no pasa nada, ¿sabes? En una de tus obras el efecto Tarta trata sobre el egoísmo y además haces una distinción entre el egoísmo positivo y el egoísmo negativo. ¿Dónde establecemos? Primero, ¿en qué se diferencian y dónde establecemos esa línea de separación que imagino que sea muy fina, muy fina, muy fina? Bueno, a ver, sí, lo del egoísmo positivo. A ver, el egoísmo positivo no es más que el cuidado de uno mismo. Es decir, la palabra egoísmo lo que pasa es que cuando tú la dices contiene muy mala prensa, pero realmente todos los niños pequeños son egoístas positivos. O sea, vamos, tú miras a un niño y no, esto es mío, el otro no sé qué, yo quiero esto. Es así, o sea, es decir, todos queremos hacer lo que queremos hacer. No nos engañemos ni nos llevemos ni nos digamos cuentos chinos. O sea, todos queremos hacer lo que queremos hacer. Nos gusta lo que nos gusta y nos gusta hacer lo que nos gusta. Y eso es así, eso es así. ¿Qué pasa? Pues que vamos, sobre todo, bueno, a las mujeres nos pasa mucho más. Por eso este libro del efecto tarta, bueno, aunque sirve para todo porque hay también hombres, pero sobre todo la mujer tendemos muchísimo a quedarnos siempre las últimas, siempre las últimas. O sea, a dar, a dar, a dar, a dar. Y mira, yo voy a contar una anécdota que se os va a quedar y para siempre, es que es maravillosa. Me pasó un consulta que viene una señora, pues, tendría cincuenta y pico años y le digo, ¿qué le ocurre? Me dice que ella siempre se había comido la carcasa del pollo. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque yo compro un pollo y es, tengo tres hijos y mi marido y es, pues, pechuga y para uno, pechuga para otro, muslo y contramuslo para uno, muslo y contramuslo para otro. Y para mí la carcasa. Dice, toda la vida me he comido la carcasa en todos los sentidos de mi vida. Dice, hasta el otro día que fuimos a la casa de mi cuñada, un domingo hizo pollo en salsa, iba mi marido, antes de que nadie empezara, coge, pincha una carcasa, me la pone en el plato y dice, la carcasa para mi mujer, que es lo que más le gusta. Ay, pobre. O sea, esto es que cuando te lo dicen así en consulta, es que te quedas, dice, y ya se acabó, no me voy a comer nunca más la carcasa del pollo. Pues claro que no. O sea, ¿por qué te vas a comer siempre la carcasa del pollo? Por eso digo que el primer trozo de tarta para ti después reparte. Yo no digo que no repartas, pero que te comas tú el primer trozo de tarta. ¿Por qué? Porque si lo haces, si te cuidas, si atiendes a tus necesidades, tú vas a estar más feliz. Y si tú estás más feliz, todo a tu alrededor va a estar más feliz. Y si tú te comes siempre la carcasa del pollo, tú no vas a estar feliz. Aunque lo intentes, es que no. O sea, porque somos humanos y porque nos gusta la pechuga, perdona. Y no te puedes, que un día te toca la carcasa, pues no pasa nada. Pero no te puede tocar todo el día la carcasa en todos los sentidos de tu vida. O sea, yo les digo a mis pacientes que no pueden decir me da igual. No, porque no te da igual. ¿Dónde vamos? Me da igual. No te da igual. O sea, tienes que quitar el me da igual de tu vida y decir me apetece ir a hacer esto, me apetece hacer lo otro. Porque el me da igual pasa al final factura, porque no te da igual. No te engañes, no te da igual. ¿Y por qué nos sentimos tan culpables cuando priorizamos nuestras necesidades y nosotros mismos por encima de los demás? Bueno, esto tiene mucho que ver con la religión católica. Yo soy católica y no soy practicante, pero me gusta creer en Dios y hablar con Él. Pero la educación católica que nos han dado tiene mucho que ver con esto. O sea, si nosotros pensamos en las bienaventuranzas, bienaventurados, los que sufren, bienaventurados. Claro, al final dices, oye, ¿y yo qué hago si yo me quiero comer el primer trozo de tarta de esto? Yo no voy a ser bienaventurada. O sea, tiene mucho que ver con la educación católica que hemos recibido. En otras sociedades no es tanto así. Y yo les enseño a mis pacientes a comerse el primer trozo de tarta y te aseguro que ellos están más felices, que reparten tarta para todos y que todos los demás también están más felices. Porque cuando tú estás bien, lo que creas a tu alrededor está bien. Aunque no, aunque haya cosas que no estén bien, pero generalmente. Pero si tú estás mal, todo funciona mal. Todo. Todo. No hay nada que funcione bien. Marisa, para ir terminando, ¿nos podrías sugerir o regalar dos o tres consejos sencillos para comenzar a practicar ese efecto tarta y ese egoísmo positivo para ser felices? Sí, bueno, pues mira, simplemente lo podemos hacer desde que nos levantamos. O sea, preguntarnos qué nos gusta, qué nos satisface. Hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Hacer, en vez de, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque eso son preguntas inútiles que no te llevan a ningún sitio. Por ejemplo, hacerte preguntas adecuadas. Es decir, ¿qué me apetece desayunar? ¿Qué me apetece? Me apetece ahora ponerme un poquito de música y quedarme aquí, que todos se han ido a lo mejor a trabajar y yo todavía, o no, o en el trabajo, ¿qué me apetece? Llegar al trabajo y tomarme un cafelito con una amiga un momentito, o no sé, es decir, buscar cositas o en el trabajo que me apetece, ponerme un poquito de música de esta manera, porque, o sea, son pequeñas cosas. En el libro, en el tercer libro de las ruedas dentadas, todo el libro va de pequeñas acciones que nos, que nos, que nos satisfacen y que nos hacen estar mucho mejor y que eso nos lleva a grandes transformaciones, ¿sabes? Porque muchas veces vemos que queremos hacer una gran transformación y eso nos produce un agobio tremendo. Dice, madre mía, todas las cosas que tengo que cambiar. Mientras que si empezamos por pequeñas cositas que nos hacen estar mejor, al final conseguimos grandes transformaciones que decimos, oh, qué maravilla, pero sí, no me reconozco de la que era hace X tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que eso, o sea, es estar pendiente de uno mismo, hacerte preguntas adecuadas e intentar eso que te hace falta, eso que tú, esa necesidad que tienes o eso que quieres hacer, porque no todo son necesidades, sino son cosas que yo quiero hacer y, y bueno, y pues intentar siempre las cosas, por supuesto, que nos podamos permitir, porque eso es súper importante, ¿sabes? O sea, no estoy hablando de no me puedo permitir esto, quiero hacer esto, no me lo puedo permitir. Siempre dentro de lo que me puedo permitir, pero muchas veces son cosas muy sencillas que sí me puedo permitir y que mejora mi vida enormemente. Muchísimas gracias, Marisa Navarro, por compartir con nosotros todos tus conocimientos y tus, y bueno, y las anécdotas de tu consulta. Y me quedo con una frase que creo que es importante, lo que piensas te hace sentir de determinada manera. Muchas gracias. Así es, a vosotros. Para Raúl Ravelo, todos somos jardineros y jardineras de nuestro propio jardín y podemos decidir cómo queremos que sea y además debemos comprometernos para disfrutar de un jardín emocional fértil. Raúl, vamos a comenzar, si te parece, por el principio. ¿Nos podrías decir cuál es tu punto de vista o tu propia definición sobre las emociones? Porque creo que las emociones, ese término, es el que más definición tiene en este mundo. ¿Cuál sería la que Raúl Ravelo le conecta más con su filosofía de vida? Mira, pues a mí me gusta mucho jugar con las palabras y con la etimología. La palabra emoción viene del latín mover, que significa moverse a o moverse hacia. Y la palabra inteligencia emocional etimológicamente significa el que sabe elegir de entre varias opciones. Yo creo que las emociones son ese mecanismo esencial y básico con el que nacemos que nos permite adaptarnos, evolucionarnos, tomar mejores decisiones, adaptarnos al medio, también a la vida, ¿no? En general. Y la inteligencia emocional vendría a ser de qué manera yo estoy eligiendo para gestionar ese mundo interno. Lo hago en mi beneficio, lo hago de una manera que genere bienestar a mí, a mi entorno, como decía Marisa, o al contrario, lo hago de una manera destructiva para mí y también en los contextos en los que yo me relaciono. Para mí la diferencia entre una persona emocionalmente inteligente y otra que no lo es, es simplemente eso, el tener conciencia de lo que estoy sintiendo, hacerme responsable de mi mundo interior y aprender a regular eso de la manera más inteligente posible. Para mí, en primer lugar, y como consecuencia, cuando yo regulo esas emociones de mejor manera, de maneras más inteligentes, repercuten en cualquier sistema en el que yo me relaciono, o sea, en mi pareja, en relación con mis hijos o también en mi empleo, con mis compañeros de trabajo también. Hoy en día, ¿cuál dirías, Raúl, que son las emociones que más abundan? Mira, se hizo un estudio. Marisa decía que los americanos hacen estudios curiosos. Pues sí, la verdad es que le gusta por estudiar y por hacer este tipo de cosas. Y hay una consultora americana, Sigal Barzade, que es experta en inteligencia emocional en las organizaciones, y se metió en las organizaciones para ver cuáles eran los climas emocionales de estas, ¿no? Qué emociones eran las que más abundaban. Fue muy interesante sus hallazgos, ¿no? Lo hizo, cogió una muestra de cientos de empresas y lo que concluyó su estudio es que el 80% de las emociones que se viven en las empresas son negativas y solo un 20% positivas. Y de ese 80%, la que más se vivía en un 53% era la ira, el enfado. Y del 20% de las positivas, tan solo un 19%, todo ese 20% de positivas, solo un 19% era la alegría. Y esto se ha estudiado, ¿no? A mí me encanta mucho la corriente de la psicología positiva. Martin Seliman fue el creador de esta corriente, seguida por otras grandes investigadores como Bárbara Fredrickson o Sonia Lubomirsky, y lo que han hallado es que, y hoy tenemos varias evidencias científicas, es que la alegría y el bienestar en general, todo lo que llamamos emociones positivas en general, las personas que más experimentan esos estados son personas más creativas, más innovadoras, personas que rinden más, personas que pues tienen menos problemas, menos conflictos con sus personas, con sus compañeros, tienen mejores relaciones, es decir, que no solo nos beneficia a nosotros, como decía Marisa, no es egoísmo inteligente, que a mí me gusta mucho usar esa expresión, sino que cuando yo estoy bien, lo que doy a los demás también es de mayor calidad. Es como ese cuento de las semillas del vecino que a mí me gusta mucho, que cogen a una persona y siempre ganaba todos los años el mejor concurso a la mejor cosecha. Y un día un reportero, curioso, va a hacer una entrevista y le pregunta ¿cómo hace usted para tener cada año la mejor cosecha? Y este hombre le decía, pues yo lo que hago es que reparto mis mejores semillas con mi vecino y por polinización cruzada, el viento va mezclando todo eso, va trayendo y mi cosecha cada año es mejor, porque no solo somos nosotros, sino también lo que nosotros llevamos a nuestro trabajo, a nuestra familia, a lo que sentimos, reverbera y también tiene impacto en los otros. Por eso también yo siempre hablo, se habla mucho de la responsabilidad social corporativa, que es de cara a la galería a veces, y a veces de real, que hace una empresa en su entorno social, en su comunidad para mejorarlo. A mí me gusta hablar de responsabilidad emocional individual, porque lo que yo siento está impactando y tiene consecuencias en mis relaciones, en los contextos, en los sistemas, por eso hablo de la misma manera que uno está invitado a recoger la caca de su perrito cuando sale a pasearlo y hay mucha gente que no lo hace, no se hacen responsables ni siquiera de eso. Estamos invitados y es una invitación que en la vida no tenemos que hacer nada, yo siempre digo, por no tener, no tenemos que vivir si no queremos, esta es la opción también. Pero la vida nos invita a través del sufrimiento, del bienestar a decir, ¿cómo está tu mundo interior? Simplemente te hago mover, ¿no? La emoción vibra de nuevo para que le eches un vistazo y si quieres te puedes hacer cargo de ella para que aprendas algo, para que evoluciones, para que tomes mejores decisiones y para que aprendas a estar mejor contigo mismo y con la vida, si quieres, ¿no? Ese es el entrenamiento y la invitación que yo creo que la vida nos da a cada momento, ¿no? Con cada cosa que nos pase. Los datos que nos has dejado sobre esos porcentajes del impacto que tienen las emociones en el mundo empresarial, que es donde se analizó, la ira era la preponderante y la alegría solamente ocupaba el 19% del 20%, lo cual es francamente muy poquito. Esas son las emociones que predominan, pero ¿cuáles emociones tendríamos que cultivar? Y un poco enlazando con el título de tu obra, en este nuestro jardín interior, ¿cuáles serían esas emociones más allá de la alegría? ¿Cuáles son las que nos recomendarías que potenciáramos o cultiváramos, mejor dicho? Sí, fíjate Paloma, que yo esta pregunta es la que hago en los talleres, cuando hago talleres y cursos, yo lo primero que les planteo es con la metáfora del jardín, les planteo a los participantes, esto lo he hecho con cientos de personas desde 15 años hasta 94, que tuve una vez una señora de 94 años en un taller, y les preguntaba, imagínense con esta metáfora del jardín, que eres el jardinero, la jardinera de tu propio jardín interior, ¿qué te gustaría que abundara en tu interior? ¿Qué te gustaría, si tú sabes que en tu jardín te gustan las rosas y plantas rosas, ¿qué te gustaría que hubiera? Me he encontrado cientos de palabras diferentes, Paloma, pero al final en el fondo, todos estamos hablando de lo mismo, que es una palabra que a mí la palabra feliciano me gusta mucho, me gusta etimológicamente que viene de Félix, que significa fértil o fecundo, yo creo que todos somos fértiles o fecundos, y lo que crece en un jardín fértil y fecundo es lo que uno planta, ¿no? Por eso también tiraba del hilo, pero me gusta más la palabra bienestar, porque cuando, y esto hasta ahora no me ha pasado lo contrario, cuando tú le preguntas a alguien y siquiera está con la pregunta a ti, Paloma, ¿qué emociones te gustaría que abundaran? Puede ser que a ti tú, hay gente que no dice ni siquiera emociones, porque como dice Marisa, no hemos recibido esta educación emocional, muchas personas ni siquiera saben a qué nos referimos con una emoción, o a veces dicen palabras como, no sé, como motivación o como confianza, que en sí son estados que tienen que ver con emociones, pero no son emociones en sí, ¿no? Porque cuando tú te sientes confiado, ¿qué emociones se esconden detrás, no? Tirar del hilo. Pues las palabras, aunque muy diversas, en el fondo todos buscamos sentirnos bien, y ese bien, poco importa la palabra porque uno lo sabe cuando lo sientes. Es verdad. Tú sabes cuando estás en ese lugar que dices, aquí sí que mola estar, ¿no? Entonces, las palabras a veces, Eduard Ponce decía que curiosamente las palabras que parece que se han hecho para comunicarnos mejor, la mayoría de las veces las usamos para esconder lo que realmente pensamos y decimos, ¿no? O sea, las palabras son muy engañosas en este sentido, pero poco importa la palabra cuando estamos hablando del sentir, porque el sentir es algo que uno siente, ¿no? De hecho, y tirando del hilo lo que decía un poco Marisa, vivimos demasiado en general en la mente, vivimos muy poco de cuello para abajo, ¿no? Nos olvidamos mucho que el sentir sobre todo está de aquí para abajo, ¿no? De aquí hasta un poco las tripas, ¿no? Conectar más con eso, con esa verdad, con esa información, porque al final las emociones nos están diciendo si estamos tomando buenas o malas decisiones, si tenemos algo que aprender, por ejemplo, el rencor, es una palabra que viene del latín ráncere, que significa volverse o estar un poco rancio. Para mí es metafórico, pero es literal, ¿no? Pero es que es literal, claro. Cuando uno alberga rencor, como decía Marisa, es que no nos damos cuenta que el primer perjudicado, por no decir el único, porque a lo mejor mi expareja me engañó con mi novio hace 20 años, yo todavía conozco una persona que se llama igual que mi expareja y sigo sintiendo lo mismo que hace 20 años, y a lo mejor mi expareja está viviendo yo que es en Cancún con mi antiguo mejor amigo y son más felices ni se acuerdan de mí, ¿no? Pues para mí es como este trabajo, ¿no? Cada vez que algo sentimos dentro es como estamos invitados a decir qué tienes que sanar ahí dentro. Y tirando también del hilo que decía Marisa, muchos de los aprendizajes tienen que ver con el autoestima, ¿no? Con amarnos a nosotros mismos. Y cuando decimos amarnos a nosotros mismos son palabras como que están a veces muy manchadas, ¿no? Como la felicidad no me gusta, porque uno habla de felicidad y llamamos felicidad a qué? A tener un cuerpo X, la tableta de chocolate, a tener una cantidad de dinero X, a tener no sé cuántos seguidores en el Instagram. O sea, como estas palabras están como un poco a veces tan manchadas la autoestima, a veces se confunde con prepotencia, con vanidad, con narcisismo, y todas estas tres palabras lo único que hacen ver es precisamente una falta también de autoestima, porque ya sea por exceso o por defecto, porque te sientas pequeñita, porque te sientas más grande que los demás, en ambos casos está claro que tu autoestima no está sanada, porque cuando uno tiene la autoestima sana, se ama tal y como es con sus luces y sus sombras, no necesita demostrar nada a nadie. Es que no necesita postureo. ¿Y cómo podemos, Raúl, cultivar esa...? Utilizo el verbo cultivar un poco enlazando con la temática de tu libro, ¿no? De la jardinería. ¿Cómo podemos cultivar la autoestima? Mira, una de las primeras claves es el autoconocimiento. Yo no puedo amar algo que no conozco. O sea, la primera pregunta, ¿quién eres? Y yo hago un ejercicio bastante interesante muchas veces, ¿no? Que invito a los participantes que se señalen a la misma vez que dicen yo. Dicen yo y señalate al mismo tiempo. Y el 99,9% se señalan al corazón. O sea, es empezar a hacer ese camino. Otra vez vamos al cuerpo, vamos al sentir. Pero cuando tú le preguntas a una persona quién es, la mayoría te dice su nombre, sus estudios, su profesión, no sé qué. Y toda esa información está después de que tú ya fueras. O sea, tenemos tanto ruido en la mente, tenemos tanta maraña, que precisamente el arte de volver a conectar contigo, más que aprender muchas veces, tiene que ver con desaprender. Porque tenemos tanto ruido que paradójicamente nos separa de quiénes verdaderamente somos. Fíjate, y pongo el ejemplo también que decía Marisa de los niños pequeños, ¿no? Que ellos cuando quieren algo lo dicen y punto, y sin remordimiento. Un niño pequeñito, calvo, regordete, con el culo cagado ahí en medio de la gente, ese niño no tiene problema de autoestima ninguno. No es feliz. Todavía no le hemos ensuciado la cabeza. Todavía no le hemos metido mierda en la cabeza de que tienes qué, debes qué, hay que ser de esta manera. Entonces, como el niño todavía es puro, ese niño no tiene problemas de autoestima. Ese niño está ahí, gordito, calvo, ¿no? Casi todas las cosas que nos podrían dar complejos a las personas más adultas. Y ese niño es pura dicha. Porque está conectado, además tiene que ver también con la capacidad de estar conectados con el presente, con la presencia, disfrutar el ahora. Muchas veces la mente, yo siempre digo, porque la mente no es ni buena ni mala, es como la usemos. Pero es verdad que la mente tiene una cosa que puede ser maravillosa si la usamos bien y puede ser un infierno si la usamos mal, que es la capacidad de abstraernos hacia el futuro, planificar el futuro o engancharnos al pasado. Si esto lo usamos más es lo que nos hace meternos en la mierda y meternos en estos pequeños problemas. Una de las ideas que lanzas en tu libro es el concepto de secuestro emocional. ¿Es que nuestras emociones no secuestran? Esto es un término que se usa mucho en el campo de la inteligencia emocional y viene a referirse que cuando una emoción es muy intensa, tendemos a funcionar en piloto automático y muchas veces, yo siempre hago esta pregunta, ¿quién de la sala cuando hago un curso, una conferencia, no ha dicho o hecho alguna vez que después en frío se plantea, esto me lo podía haber ahorrado, esto lo podía haber hecho diferente. Cuando nos pasa eso es cuando hemos vivido un secuestro emocional. Y esto tiene que ver con nuestros instintos básicos de supervivencia, que tienen que ver con cuando tu mente, ya sea real o imaginado, cree que está en una situación pero muy complicada donde la vida está en juego, tendemos a reaccionar sin pensar si esa es la mejor conducta o no. La inteligencia emocional tiene que ver también en gran parte con aprender a ser más reflexivos y menos impulsivos. Para tener menos secuestros emocionales. Yo siempre digo, la inteligencia emocional no va de no enfadarse y estar alegre y happy flower todo el día, porque eso sería una estupidez. Como iniciabas tú el programa, Paloma, con esa cita de Carl Jung, tenemos todas las paletas de colores de emociones y si queremos vivir una vida plena, estamos invitados a vivirlas todas plenamente. Tony Robbins, que es un coach muy conocido, hacía una pregunta en las conferencias donde decía, levante la mano en la sala a quien le gustan las sorpresas. 99% levantaba la mano y él decía después, son todos unos mentirosos. Les gustan las sorpresas cuando lo que viene después es algo que te beneficia. Porque si yo salgo a la calle ahora y me han robado el coche, es una sorpresa. Pero como no me gusta el resultado que viene después, yo lo llamo problema. Y esto es interesante como él enfoca esta vertiente, que realmente... Tengo una conocida que es experta en temas de duelo, muy conocida a nivel de España y de Extremadura, y ella me decía que la mayoría de las depresiones, no todas, pero una gran mayoría, un gran porcentaje, tiene que ver precisamente con una negación de la tristeza, una represión de la tristeza. O sea, si nos vamos no al polo del bienestar, sino al del malestar, también tiene que ver que reprimimos, como no me gusta esto, es como lo de la sorpresa de Tony Robbins, como esto me lleva a un sitio que no me gusta mucho, pues ¿qué tenemos? Una sociedad llena de personas muy infantiles. Muy infantiles porque se niegan a entrar en la parte oscura del alma, que también es nuestra. Yo creo que tenemos que honrar la oscuridad también, tenemos a taparlo, ¿no? Yo creo que cuando vivamos tanto la luz como la oscuridad en paz, San Agustín, el clérigo San Agustín decía la felicidad es decirle sí a lo que la vida te da y sí a lo que la vida te quita. ¡Buah! ¡Qué sabiduría! Porque al final cada día, cada día es una pequeña... vivimos micromuertes, microduelos. Y tengo una amiga mía que es experta en procesos de duelo, me decía el buen morir, el buen morir está relacionado con el buen vivir. Si no estamos viviendo una vida auténtica, donde nos estamos honrando, donde estamos honrando lo que realmente es importante, probablemente tengamos muchos conflictos con la muerte. Claro, porque no queremos abandonar buscando ese dorado que no hemos alcanzado porque quizá no hemos tenido las herramientas suficientes. Eso tiene mucho que ver con el concepto, me da la sensación de optimismo. Y de la misma forma que con Marisa hablábamos de resiliencia versus sufrimiento, me gustaría enfocarlo contigo desde resiliencia y optimismo. ¿Cómo está relacionada la resiliencia con el optimismo? Pues fíjate, Paloma, que realmente la gente más optimista es más resiliente y la gente más resiliente es más optimista. Realmente no estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de una actitud que tiene que ver... Y los que nos dedicamos a esto, no sé si le ha pasado a Marisa, pero muchas veces nos tachan de que vemos la vida de color de rosa, que negamos los problemas, que esto del bienestar está muy bien aquí, en este libro y en este curso, pero en la vida real... Estos me dicen, aquí en tu curso yo me siento súper bien, Raúl, pero en la vida real le digo, ostras, no te has enterado de que va esto. Pues la vida real es esto y aquello, las dos cosas. Es jugar las dos partidas, ¿no? Y muchas veces el tema del optimismo... Yo el otro día veía un artículo y decía, positivismo tóxico. Le digo, guau, tío, ¿qué tiene que pasar dentro de ti para que estés peleado con el polo positivo? Porque digo, es como una pila. A mí me gusta mucho hablar de una pila, ¿no? Una pila tiene polo positivo y negativo, necesita los dos para funcionar. Y es en un equilibrio de energía donde eso funciona. En el caso de los seres humanos, ¿cómo es la historia? Que el equilibrio no se da cuando tengo una emoción positiva y un ratio y una negativa. De hecho, las personas con depresión tienen un ratio de una emoción positiva por una negativa. Realmente las personas que viven no sobreviven, no están en el instinto de supervivencia viviendo en miedo, sino vibran un poco más alto. En la pirámide de Maslow se inclinan hacia la plenitud, a la autorealización que tienen en común, entre otras cosas. Que su ratio de emociones positivas es tres emociones positivas por una negativa. Porque esto es una cuestión de biología y supervivencia. Una emoción negativa pesa más que una positiva. Yo pongo el ejemplo, tú estás en Facebook y te ponen 3.000 likes y te sale un troll poniéndote un comentario súper negativo. ¿Con qué te queda? Porque estamos diseñados biológicamente para poner más atención en aquello que no funciona, en aquello que puede ser un peligro. Y la Universidad de Harvard hizo un estudio respecto a esto que decía y concluyeron que el 92% de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca llegan a ocurrir. Tenemos que entender esto y una persona optimista no es una persona que niega los problemas, sino es una persona que dice, ok, estos son los problemas, pero me enfoco en las soluciones. Es una de las diferencias. En vez de estar en modo problema, está en modo solución. Ok, esto es una mierda, no me gusta. ¿Qué puedo hacer yo para solucionarlo? Esta es una de las diferencias clave y creo que es la... Y de las personas resilientes. Esto no me gusta, es una mierda. Ahora mismo esto que estoy viviendo, la verdad es que me está sacando de mis casillas. Vale, ok, ahora con esto, ¿qué? ¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿O de qué manera yo puedo mejorar esta situación? Y esta es una de las diferencias para mí básicas y claves entre las personas más resilientes y optimistas. Y esto, como decía Marisa, es una actitud. Tú lo eliges. Puedes elegir vivir en modo problema, puedes vivir en modo solución. Es simplemente una elección. Raúl Ravelo, con su obra Jardinería emocional, 365 semillas para transformar tu vida y cultivar tu inteligencia emocional. Muy, muy breve, Raúl, porque nos quedan solamente minutos. ¿La vida es un valle de lágrimas, como nos dice la religión, un camino de rosas o ninguna de los dos? Mira, yo te diría que es un camino de rosas, pero cuando digo un camino de rosas es porque, de la misma manera que la rosa muestra una belleza, una elegancia y un aroma maravilloso, en el tallo tiene unas espinas. Y las espinas, cuando las tocas, no molan, pero es parte de la rosa. Sería muy naif, sería muy infantil decir, quiero quitarle a todas las rosas las espinas porque me hacen daño. No, no, la vida es un camino de rosas, pero con espinas. O sea, porque este valle de lágrimas es un poco lo que decía Marisa también, que culturalmente hemos ido viviendo desde la cultura judeocristiana, la vida aquí lo vas a pasar mal, somos estos pecadores, y con un poco de suerte, si te portas bien, en otra vida tendrás la recompensa. No, no, si la recompensa ya la estamos viviendo. Cada minuto, que es un regalo, por eso se llama presente el ahora, porque es un regalo que no va a volver. Si hay algo valioso que tenemos los seres humanos, es cada minuto que estamos viviendo, porque de todos los recursos es el único que no podemos recuperar. Relaciones van y vienen, lo material va y viene, el dinero va y viene, el tiempo, el tiempo. Yo creo que estamos invitados a honrar cada minuto, porque esto que estamos viviendo nosotros, este encuentro, no se va a dar de la misma forma, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y de esta manera que está surgiendo, en la vida. Pues muchísimas. Si honráramos más eso, si tuviéramos más conciencia de que vamos a morir y que no sabemos cuándo, creo que tomaríamos decisiones más inteligentes cada día. Pues nos quedamos con eso, con que es un camino de rosas, con sus pétalos, su olor y sus espinas. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Los sentimientos pueden tener un regusto agridulce, por eso no debemos obsesionarnos con ser felices, sino con dejar fluir las emociones y aprender de cada una de ellas. En el programa de hoy, hemos descubierto que, de la misma manera que las emociones gobiernan nuestra vida y que muchas de las decisiones que tomamos basadas en ellas, son, eso, basadas en ellas, podemos recurrir a emociones para mejorar nuestra salud, tal y como nos invita a hacer la doctora Marisa Navarro. Y que también en nuestra mano está cultivar con mimo nuestro jardín emocional, con las herramientas y las semillas que nos propone Raúl Ravelo. Muchas gracias, Raúl Ravelo y María Navarro, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los dos, y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Apreciemos nuestras propias emociones y nunca, nunca, nunca las subestimemos. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!